A gran velocidad A mi por hora voy para llegar a ti Un atrasito en tu piel que multe mi sentir Por la carretera del amor voy conduciendo al corazón No me perderé en ninguna desviación Por la carretera del amor la licencia de los dos Nos juramos no cometer infracción Por la carretera del amor y en vez de los semáforos Mi gasolina es tu voz A gran velocidad estoy soñándote No hay tráfico en tu espalda y voy rumbo al placer A mi por hora voy por las curvas de tu piel Un letrero me dice que ya casi llegué Por la carretera del amor voy conduciendo al corazón No me perderé en ninguna desviación Por la carretera del amor la licencia de los dos Nos juramos no cometer infracción Por la carretera del amor y en vez de los semáforos Mi gasolina es tu voz Por la carretera del amor y en vez de los semáforos Por la carretera del amor y en vez de los semáforos